A las 6 horas 50, este camión con verduras que se dirigía hacia el sur se volcó en la vía a pocos metros del cruce de la comunidad de Santa Marianita. A bordo se encontraban cuatro personas. Una de ellas, de sexo femenino de 85 años de edad, resultó con contusiones en el rostro y abdomen, por lo que fue necesario su traslado hacia el Hospital de Girón Aida León de Rodríguez Lara, donde quedó bajo custodia médica. Según informaron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, el conductor no estaba en el lugar. El mismo día, a las 15 horas 30, una pareja que se dirigía a la provincia de El Oro, en un Chevrolet Vitara, se volcaron a 11 kilómetros de llegar al Cantón Girón, en el ingreso a la comunidad de El Verde. Los ocupantes aseguraron que no sufrieron lesiones gracias a que llevaban puestos el cinturón de seguridad, por lo que se negaron a ser trasladados al hospital. La forma en que quedó el automotor denotó la fuerza del impacto. La tapa del tanque de combustible no estaba y permitió el derrame de gasolina que contaminó la estructura del automotor y la calzada, por lo que fue necesario una unidad contra incendios para minimizar cualquier riesgo al momento de proceder a su retiro. Una decena de elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes en el lugar. La ocupante del vehículo relató que viajaban con tranquilidad, pero luego de salir de una curva, al parecer hubo un vehículo que en sentido contrario rebasaba y ocupaba el carril, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y se produjera el accidente.